Buenas tardes, doctor Zamurio. En primer lugar, felicitaciones por esta candidatura concejal. Y bueno, queremos que nos comente un poco de lo que vienen haciendo, pero si quiere primeramente contar un poco su historia de vida. Buenas noches, Luis. Buenas noches a tu público que te sigue en las redes sociales. Bueno, para comentar un poco, llegué a Cánita y Baté en el 2013 para trabajar como docente en el Colegio Secundario Julia Joaquín López de Pérez, que aún sigo trabajando. Llegué, bueno, venía por 12 horas y eran 8 y me quedé y ya llevo 10 años en la localidad. Mientras cumplía mi función como docente, estudiaba la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, título que obtuve en el 2019. Bueno, doctor, coménteme un poco cómo se dio su candidatura acá como concejal. Bueno, mi candidatura como concejal, en primer lugar, llega el ofrecimiento desde ELI para ser parte del equipo de ELI, del partido político ELI, una invitación del referente de ELI en Itaibaté, de Ramón Camelino, para las elecciones cuando él iba candidato a intendente. Bueno, ahí ocupé el segundo lugar como candidato a concejal. Obviamente que, consciente de que era difícil llegar a la banca porque ingresaba un concejal, si no me equivoco, en ese momento. Bueno, y ahí seguí militando, seguí con él, acompañándole. Y en esta oportunidad me llegó la candidatura tras varias charlas en una mesa con la alianza que se conformó y se puso a consideración y a voto mi nombre. Y bueno, en la alianza todos aportaron a que yo sea el candidato en primer lugar. Si me puede mencionar, la alianza. La alianza está compuesta, se llama Itaibaté nos une, 2023. ¿Qué partido? Y está el partido, bueno, ELI, PANU, Partido Liberal, Acción por Corriente. Bueno, no importa, pero doctor, al mencionar al Partido Nuevo, al PANU, hay que también resaltar que Acá Itaibaté tiene una candidata a diputada provincial como es Mana Nasser. Exactamente, por parte del Partido Nuevo, la señora Nasser, más conocida como Mana, va de candidata a diputada en el décimo lugar en representación del Partido Nuevo, del PANU. Yo creo que es un orgullo para Itaibaté que una mujer esté candidata a diputada, una mujer de Itaibaté que va a representar a Itaibaté en la Cámara Legislativa. Bueno, entonces, esta alianza es muy importante, ¿no? Por un lado tenemos una candidata a diputada provincial y por el otro a usted como candidato concejal, coordinador de un establecimiento educativo superior y también docente. Sí, sí, la alianza es muy importante porque buscamos, primero, unión, y segundo, aunar criterios para tratar de llegar al municipio con una banca de concejal. O sea, y bueno, después lo otro, por supuesto, tiene que ver con mi función, ¿no?, en la localidad como coordinador del instituto, como docente de la escuela secundaria Julia Joaquina de López de Pérez y, bueno, son cosas, son el trabajo que uno tiene, ¿no? Bueno, el trabajo que por ahí uno está conforme, uno está conforme y se siente tranquilo y, bueno, y esto de participar políticamente es salir un poco de la conformidad o de lo bien que uno está porque uno tiene trabajo, sabe que va a llegar a fin de mes, que va a cobrar el sueldo. O sea, dejar un poco de lado eso y decir, bueno, voy a participar políticamente, voy a ver qué es o por qué es tan difícil actuar en la política, estar en la política y lo difícil para probar a ver por qué es difícil resolver algunas cuestiones, ¿no?, que la sociedad hoy está demandando, sobre todo al político. Hoy participar políticamente es un desafío, es un compromiso porque el político hoy está mirado de reojo, la sociedad no confía mucho y entonces es una gran apuesta de parte de los candidatos, ¿no?, porque no está fácil la cosa para el político hoy. ¿Qué opinión le merece a usted que cuatro directivos de COBEZA, incluido usted, por supuesto, se presentan como candidato a concejal y el estatuto de la institución claramente prohíbe la participación de la Comisión en actividades políticas? Bueno, mi opinión es que, bueno, como decía, el estatuto establece que, hay un artículo del estatuto que establece que está prohibido participar activamente en política, pero bueno, estas candidaturas salieron ahora, hace pocos días, ¿no? Yo creo que esto se va a poner a consideración de la comisión directiva para tratar esta cuestión y obviamente, si tenemos que ir con relación a lo que establece el estatuto, cada candidato va a tener que presentar su renuncia, ¿no?, porque, o si no, estamos yendo en contra de lo que establece un estatuto. Obviamente también que el socio esté a consideración de lo que se va a plantear, ¿no?, porque si bien me hablás del estatuto que establece eso, las candidaturas salieron el lunes y todavía no se ha tenido reunión en la mesa de la comisión de COBEZA, pero si el estatuto es claro, todos tenemos que acatar a lo que el estatuto está estableciendo, ¿no?, que es no participar, o sea, o participamos activamente en política o nos dedicamos a seguir en la comisión de COBEZA. ¿Y cuándo sería la reunión de la mesa directiva de COBEZA? Y no, todavía no, o sea, todavía no se planteó eso, cuándo sería la reunión, porque esto es todo nuevo, hoy estamos a miércoles, el lunes salieron las candidaturas, el lunes, martes, miércoles, bueno, yo creo que en cualquier momento nos reuniremos. ¿Y si el tiempo le da? Porque supongo que como candidato aconsejable ya estarán haciendo política en el pueblo y, bueno, eso demanda tiempo también. No, no, pero el tiempo tiene que dar, ¿cómo no va a dar? Hay que hacerse un tiempo, reunirse y poner a consideración lo que establece el estatuto, ¿no? No podemos decir que el tiempo no va a dar, sí, el tiempo va a dar, tiene que haber un huequito para poder tratar este tema, ¿no? Le agradezco sinceramente, doctor, por prestarse a esta entrevista y saber que estamos viviendo tiempo político y también a veces ocupamos otro cargo y a veces es compatible o no, bueno, eso dirá la gente, la justicia, pero le agradezco sinceramente por acceder a esta entrevista que de antemano usted también sabía que algunas preguntas iban a ser un poco picantes y que usted accedió gentilmente. Le agradezco por su grandeza y creo que habla un poco del bien de usted, la hombría del bien y eso es importante y tendría que ser ejemplo para los demás integrantes de la comisión, ¿no? Bueno, por último, si quiere agregar algo más. Volviendo un poco a la comisión y al estatuto, yo creo que también habría que ver la forma de darle un poco más de actualidad al estatuto de CODESA, ¿no? O sea, tenemos un estatuto que, sabes muy bien que la sociedad va cambiando, que la comunidad crece, que los actores sociales no son los mismos y bueno, también eso tendríamos que rever aparte de lo que vos me preguntaste, ¿no? Sí, tiene mucha razón porque este estatuto se creó cuando inició CODESA, ya por el año 1970, así que ya pasaron muchos años, más de 50, y creo que es importante rever y hacer algunos cambios. Pero bueno, vamos a verlo. Primero vamos a tratar el tema que me consultaste y bueno, y ver si se puede reformar, actualizar el estatuto, ¿no? Tampoco quita de que uno, por más que esté trabajando políticamente o uno llegue a la banca, no quita de que uno pueda aportar a esa actualización de ese estatuto, ¿no? Gracias, doctor, por la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos, Luis, y bueno, siempre estamos a disposición, siempre vos te acercás o me llamás para entrevistarme sobre el instituto, sobre la escuela, bueno, ahora en otro rol, ¿no? Como candidato a concejal acá en la localidad de Itaybaté.